Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Levanta tu mano y tómalo, Escorpio Qué bueno eso El cielo es donde está la energía positiva El cielo está dentro nuestro y está en todos lados Entonces el cielo está aquí y ahora Fe y esperanza, Escorpio La fe mueve montañas, realmente El que tiene fe mueve montañas Entonces siga abrazando más Abrace y pida un abrazo Porque va a haber una alquimia de amor y de energía positiva Que Dios me los bendiga, hasta el día de mañana Ángeles y Astros con Alcira Muñoz